2007, Alice. ¿Estás buscando el auto perfecto? Hoy puede ser tu día de suerte. Este auto está equipado con excelentes funciones y puede ser tuyo. Contacta a nuestros agentes de ventas hoy, puedes pedir más información y solicitar una prueba de manejo al instante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.